Buenos días, este es nuestro canal de Carnes Argentinas. Hoy desde Toronto, saliendo del trabajo. Y no ha nevado mucho, pero el frío que hace realmente es muy fuerte. Muy fuerte. Bien, quería mostrarles cómo es esta parte. Cerquita del trabajo hay una especie de cañada o una bajadita. Allá abajo no se alcanza a divisar, pero hay un canal. Que en esta parte, más o menos a esa altura, el canal entra bajo la tierra y sigue aquel camino. Para unirse, son todos ríos que terminan en el lago de Toronto. Ya que no estamos lejos, estaremos a unos, cálculo que estaremos a unos 6, 7 kilómetros del lago de Toronto. Pero quería mostrarles cómo se ve esta cañadita. Es mucho más linda verla sin la cámara, sino en vivo. Pero como hoy tenemos una tardecita de sol, quería mostrárselo. En el día de hoy hizo más o menos unos 10 grados bajo cero. Más la sensación térmica, se irá más o menos a 17 grados bajo cero. Feeling like, ponen en el servicio meteorológico canadiense. ¿Ven? Esta es la cañada. Y a ver si puedo hacer un zoom. Bien, ahí se ve la parte del brazo del río que ingresa bajo la tierra. Bien. Un día bonito en Canadá porque a pesar del frío uno se va acostumbrando. Hay gente que me dice, Marito, cuídate mucho del frío porque 17, 20 grados. Lo que tiene Toronto, y se los quería explicar, es que hay muchos edificios, hay muchas construcciones. Si bien hay algunos lugares descampados, ellos, los canadienses respetan mucho sus áreas verdes, también hay mucha zona de construcción. Y cada zona de construcción crea un microclima. Ustedes si pueden ver, hay una pequeña chimenea. Esas chimeneas que hay en todas las casas, largan el calor de los aires acondicionados, de los motores de la calefacción, no aire acondicionado. Entonces, eso es lo que hace que acá en la zona de Toronto no haya caído, no se note tanto, tanto, tanto la nieve como en zonas más descampadas. Hay zonas muy descampadas de Canadá que realmente ha caído muchísima, pero muchísima nieve. Y el tema es que, como recién explicaba, uno de los muchachos latinos que vive acá hace muchos años, desde niño, él dice, cuando hace mucho, mucho, mucho frío, no cae nieve. Debe ser por el viento, supongo yo. Bien. Quería mostrar recesos y saludarlos en este día. Hoy es 17 de enero de 2024. Ayer cumplió año mi mamalita, así que la estuvimos saludando. Espero que les haya gustado ver el video. Y pronto voy a estar comunicándoles noticias, porque hay un encuentro muy importante en marzo en España. Es una de las escuelas más prestigiosas de carniceros. Un encuentro de carniceros, así que ya los voy a estar poniendo al tanto y les voy a estar pasando todos los datos para que todos aquellos que vivan en España, precisamente, puedan ponerse al tanto de este encuentro que se va a realizar los días 9 y 10 de marzo en Madrid. Un abrazo grande, bendiciones para todos. Mario Ponce León, desde Tolonto.